Continuamos conversando con los chicos del Club Pentágono y en este momento me voy a encontrar con el integrante más antiguo del club, él es José. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Julgones. Agradecido con esta entrevista. Ya llevo 5 años en el Club Pentágono. He vuelto a entrenar después de mucho tiempo. Por un motivo de lesión, estoy volviendo recientemente a tener otra vez con el club. ¿Qué es lo que más te gusta de pertenecer a este club? Lo bueno es que es la unidad, el compañerismo que tenemos todos. Tenemos un gran respeto entre nosotros. Eso es lo bueno, ¿no? Es que los chicos vienen y asisten a entrenar y todos les metemos ganas a la hora de jugar, ¿no? Hace un momento estábamos viendo un poco acerca de la aplicación de Football Connect. Vos pudiste descargarla. ¿Qué te pareció la aplicación? Me parece correcta, ¿no? Ponida la aplicación. Así uno puede igual, ¿no? Subir sus videos cuando uno juega un partido y lo vean a nivel internacional también, ¿no? Estábamos conversando hace un momento con el profe y él decía que es muy importante que los jugadores puedan mostrar el talento que tienen. Esto lo pueden hacer en la aplicación. ¿Qué te parece esto a vos? Sí, me parece perfecto, ¿no? Porque hay jóvenes talentosos, igual, ¿no? De otras partes, otros clubes. Y que se animen y la descarguen en la aplicación, ¿no? Y que suban su talento. Que le va a servir mucho para que lo vean otros equipos. Perfecto. Yo no me quiero ir sin preguntarte antes, José. A todos nos ocurren cosas graciosas, ya sea adentro o juega de la cancha. ¿Qué es lo más gracioso que te ha pasado jugando a vos con el balón? Jugando con el balón, lo más gracioso que me pasó, pues quise hacer una jugada y me caí, me fui de pecho al piso jugando. Fue lo más gracioso. Era un partido de la primera vez. Eso fue lo más gracioso que me ha ido. Perfecto. Aprovechando aquí la entrevista, ¿querés aprovechar para mandarle saludos a alguien? Sí, quería mandarles saludos a mi mamá y a mis padres que me deben estar mirando. Gracias a ellos y el apoyo que tengo de ellos, estoy gracias a acá pudiendo jugar y volviendo a entrenar. Perfecto. Así es, señores. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrevista.